Y mente dirigida por el profesor Hugo Ojeda Riera, quien nos acompaña en la mesa de honor. Actualmente, la escuela cuenta con 17 maestros frente al grupo, 3 maestros de educación especial por ciclos, una maestra de lenguaje. Y mente dirigida por el profesor Hugo Ojeda Riera, quien nos acompaña en la mesa de honor. Y mente dirigida por el profesor Hugo Ojeda Riera, quien nos acompaña en la mesa de honor. Y mente dirigida por el profesor Hugo Ojeda Riera. Y mente dirigida por el profesor Hugo Ojeda Riera. Y mente dirigida por el profesor Hugo Ojeda Riera. Y mente dirigida por el profesor Hugo Ojeda Riera. El sábado ayuntamiento apoya también a este club, al club de la tercera edad. Esperemos que le guste su participación a todos ustedes y recibamosla con un fuerte y caluroso aplauso con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva a México en la piel como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán y aguas calientes deshilados, volan a tejir en tu titla así se siente México, así se siente México, así como los lagos con la piel así te muertes México, así te sale México, así se lleva a México en la piel como ver la sierra de Chihuahua, Tierra de San Miguel la presidencia municipal constitucional, la residuría de educación, dirección de actividades cívicas y culturales por su destacada participación en los eventos artísticos culturales organizados en esta ciudad por las fiestas patrias en conmemoración del 797 aniversario de la independencia de México jóvenes alumnos, maestros, adelante y que estos éxitos sean para enlantecer a nuestro pueblo a nuestra ciudad y municipio de Huixuco, adelante y muchas gracias, felicidades gracias maestro gracias maestro, ahí va a llegar este reconocimiento al ingeniero muchísimas gracias por su participación gracias maestro gracias maestro солmen la oportunidad que me da de entregar este reconocimiento definitivamente para mí es un honor entregar este reconocimiento a la directora, personal docente administrativo y de servicios de la escuela primaria de Edito Juárez y si efectivamente coincido con las maestras que dirigieron este programa hoy por hoy es una de las mejores escuelas, una de las mejores escuelas primarias de la zona de la región y del municipio el reconocimiento dice así 1810-2007 Honorado Ayuntamiento del Instituto de la Escuela de Herrera Presidencia Municipal Constitucional Regenio de Educación Dirección de Actividades Cívicas y Culturales a la Dirección Personal Docente de la Escuela Primaria de Edito Juárez por su destacada colaboración en organización y conducción en los aspectos artístico-culturales organizados en esta ciudad por las ciertas patrias en conmemoración del 197 Aniversario de la Independencia de México afirma Presidente Municipal Héctor Ocampo Arcos Regidor de Educación Profesor Romitina Ojera Castafón Director de Actividades Cívicas Culturales Jesús Enlisra y Iracán Septiembre 11 de 2007 Maestra Carmen Personal Docente Mi felicidades y el reconocimiento por esta conducción y por todos los eventos en que han participado como siempre demostrando organización capacidad y muchas gracias y progresando felicidades maestras felicidades y a todo el ballet también muchas felicidades enhorabuena de los hermanos de la comunidad de Turimán una artesanía que nos representa en el municipio ¿Sí? Reciban ese reconocimiento por esta bellísima participación que ustedes tuvieron felicidades muchas gracias la profesora Edith Alonso Chávez su servidora Marta Susana Viveros García les deseamos que tengan una rica y agradable noche ¿Quieres más juntos? ¿Quieres más juntos?